¡Hola familia de internet! ¿Qué tal estáis? ¡Viajemos a Escocia! Hoy vengo a enseñaros Glasgow, un juego de mesa para dos jugadores compartidas de 30 minutos de duración y publicado en España por Asmodé. Se trata de un juego competitivo en el que desarrollaras la ciudad más grande de Escocia. ¡Vamos a preparar la mesa! En el siglo XVIII, la ciudad de Glasgow protagonizó una gran reestructuración liderada por los mercaderes de la zona. El resultado de esa transformación es la Glasgow Moderna, una de las primeras ciudades de Europa en construir siguiendo el plano en cuadrícula. Representa a uno de esos mercaderes, negocia contratos en los muelles y compra propiedades con la esperanza de aportar la mayor contribución para la nueva ciudad de Glasgow. Para preparar la partida, crea un círculo representando el río Clyde. Coloca una pieza de arquitecto en el centro de la mesa. Coge cuatro piezas de contrato y una de arquitecto al azar y colócalas boca arriba en ese orden. Repite el proceso dos veces más, haciendo que quede de esta manera. Baraja las piezas de edificio boca abajo y apílalas formando el montón de robo. Coloca dos edificios boca arriba en cada arquitecto. Pon las fichas de recurso formando el suministro general. Cada jugador recibe un tablero de jugador y coge una piedra y un acero para su almacén. Coloca los peones de mercader en la pieza de inicio. El jugador que haya hecho algo escocés más recientemente será el jugador inicial y colocará su mercader en la casilla de la izquierda. ¡Empezamos! El objetivo es conseguir recursos para sembrar de edificios la cuadrícula de la ciudad, que evoluciona constantemente. Cuando se complete la construcción de la ciudad, la partida termina y el jugador con más puntos se proclama ganador. En tu turno, debes avanzar por el río en sentido horario. Entonces decidirás si realizas o no la acción de la pieza a la que te hayas movido. Moverse por el río Mueve a tu mercader a una pieza distinta en sentido horario, saltándote todas las piezas que quieras. No puedes ocupar el mismo contrato que tu adversario, pero sí puedes ocupar el mismo arquitecto. En ese caso, coloca su mercader en la casilla de la derecha y el tuyo en la izquierda. Comentar que en Glasgow los jugadores no se alternan necesariamente a jugar los turnos. El orden se decide según la posición de los mercaderes. Le tocará el turno al jugador cuyo mercader esté más atrasado en el río. Por eso es posible que un mismo jugador juegue varios turnos seguidos antes de que su adversario vuelva a jugar. Si ambos mercaderes están en la misma pieza de arquitecto, le tocará por tanto al jugador cuyo mercader esté más atrasado, el de la izquierda. En resumen, solo le tocará jugar a tu adversario cuando tu mercader adelante al suyo. Ejecutar la acción de la pieza Cuando te mueves a un contrato, puedes hacer lo que muestre, que será tomar recursos o usar la habilidad. Cuando obtengas recursos, añádelos a tu almacén. Si no tienes espacio suficiente, perderás el exceso. El whisky es un comodín que puede gastarse en lugar de piedra, acero u oro. Solo uno de los jugadores podrá tener el whisky. Si lo obtienes, quítaselo al adversario. Veamos algunas habilidades diferentes de los contratos. En este, elige entre obtener piedra, acero u oro. En este, elige una de las conversiones mostradas y utilízala tantas veces como quieras, a excepción del acero oro que solo se puede utilizar una vez por acción. Con este, descarta todos los edificios de un arquitecto a tu elección y sustituyelos por otros dos. En este, elige una fábrica de la cuadrícula de la ciudad y activa inmediatamente las fábricas que se encuentren en la misma fila y columna, incluida ella misma, destinando cada beneficio a su propietario. Hay fábricas que al activarse dan recursos a su propietario, que permiten realizar conversiones o que descartan edificios de un arquitecto. Hay otro momento en la partida en el que las fábricas se activan y es cuando se construye alguna. Cada vez que una nueva fábrica se ponga en la ciudad, se activan las de la misma fila y columna, pero en este caso no se activa a sí misma. Volvamos a los contratos. En este caso, coloca un edificio del montón boca arriba y paga su coste para construirlo o descártalo y obtén el recurso de la izquierda de los que se muestran en el coste. Por último, con este no hagas nada cuando muevas aquí, pero la siguiente pieza a la que te muevas se activará dos veces. Cuando te mueves a un arquitecto, puedes construir uno de sus edificios. Toma uno de los edificios, paga los recursos mostrados en la esquina superior izquierda y colócalo en la cuadrícula de la ciudad. Después, cubre el hueco del arquitecto con una nueva pieza de edificio del montón de robo. A continuación, puedes pagar un oro para realizar una nueva construcción con el mismo arquitecto. Cada construcción adicional cuesta un oro más que el anterior, además del coste de construcción. El primer edificio que se construye se coloca en el centro del círculo. Los siguientes deben ser adyacentes a otro existente por uno de sus lados y no podrán colocarse fuera de los límites de la ciudad, que será una cuadrícula de 5x4 o 4x5. El primer edificio no tiene por qué ser el centro de la ciudad, ya que los bordes se irán definiendo a lo largo de la partida. Cuando pongas un edificio, colócalo siempre de manera que la flecha pequeña quede mirando hacia ti. Así podrás diferenciar tus edificios de los de tu adversario. Fin de la partida La partida termina cuando se construye el vigésimo edificio, completando la cuadrícula de 5x4 o 4x5. Tu puntuación es el total de puntos de victoria mostrados en la esquina superior derecha de tus edificios, más cualquier bonificación de efectos de edificios. Con las tiendas, recibes 5 puntos más si está en una de las esquinas de la cuadrícula. Con los parques, multiplica el número de parques que tengas por sí mismo. En la estación de trenes, recibes 10 puntos si también eres propietario de este grupo de edificios. Con la vivienda, recibes 3 puntos más por cada vivienda adyacente a ella. En el banco, recibes puntos por recursos restantes o fábricas que te pertenezcan. El jugador con más puntos gana. En caso de empate, pierde el jugador que jugó el último turno. Espero que os haya gustado Glasgow. Se trata de un juego familiar de gestión de recursos y colocación de losetas para cualquier tipo de jugador que quiera construir ciudades en partidas rápidas y muy rejugables. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones. Y por favor, dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os siga contando a qué voy jugando. ¡Y ahora a recoger! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!